Oigan, y vamos justamente a quien también ves ahí en el foro y compartes todos los días en Sales Soles a Ingrid Coronado. Pues bueno, ya saben que canta, ha estado en grupos musicales, ha dado conferencias, hace radio, hace tele, pero... Hacía radio, hacía radio. Hacía radio, vaya, pero sabe ser locutora. Claro. Y al final hay algo que le hubiera gustado hacer también, o sea que dejó pendiente de qué se trata. Tras permanecer más de seis años fuera de la televisión, Ingrid Coronado utilizó este tiempo para fortalecer otras áreas de su vida, en su mejor versión. Fue un tiempo que me dediqué a hacer cosas que también descubrí que me gustan mucho. No fueron seis años que no trabajé, finalmente fue un descanso de la pantalla que me parece que era también necesario. Estuve haciendo radio, estrené mi video podcast, estuve escribiendo libros, dando conferencias, realmente estuve activa, pero principalmente estuve aprendiendo mucho. Creo que ahora que regreso a la televisión tengo pues más conocimientos, pero también estuve trabajando mucho en mi trabajo personal para fortalecerme, para poder tener pues más cosas que ofrecer a la gente. ¿Estás en tu mejor momento, Ingrid? En todas las áreas de mi vida, sí, gracias a Dios. Creo que ustedes saben que tuve muchos años de tormentas en donde a veces no veía lo duro, sino lo tupido, pero la vida siempre sabe. Y aunque muchas personas en esos momentos me decían, tú confía, tú sigue haciendo lo que haces, tú sigue trabajando en ti y vas a ver que las cosas se van a abrir y vas a ver que va a llegar el momento en el que salga el sol. Yo a veces sentía que estaba perdiendo incluso la esperanza, pero ahora me doy cuenta que no, que aunque la noche esté muy oscura, siempre al final sale el sol. Complicado, Ingrid, en aquel entonces, si te lo pregunto justo por tu publicación, leí tu publicación del día de ayer, mencionabas que de repente a veces nosotros, o la gente, el público, se le olvida que no eres la conductora, que también eres el ser humano, la mamá. ¿Cómo manejar esa parte? Pues, o sea, sí, fueron momentos muy difíciles, pero también creo que hay un lado bueno en todo esto. Cuando estás pasando por una situación así, por lo menos en mi caso, me di a la tarea de estudiar, de trabajar, de estar en terapias, de leer libros, de ir a retiros. O sea, realmente me metí mucho a encontrar qué es lo que estaba sucediendo en mí, que estaba provocando este tipo de situaciones. Y encontré muchísimas cosas dentro de mí, que finalmente creo que ahora son las que me dan la oportunidad de conectar de forma mucho más real con el público. Siento que en mi carrera, durante muchos años, me dediqué al entretenimiento y fue una etapa muy linda. Es muy padre poder estar en contacto con la gente desde este lugar. Pero ahora creo que tengo la posibilidad de hablar de temas que son más profundos, de temas que son, en mi opinión, más importantes. ¿Por qué? Pues porque te dan la posibilidad que a través del entretenimiento, entretenimiento, puedas aprender cosas que te ayuden a ti y a las personas que te rodean. Entonces, creo que hasta el, aunque estoy regresando a la televisión, no soy la misma persona que está en la televisión. Muy bien en todas tus facetas y en el amor también estás muy bien. También estoy muy contenta en el amor. La verdad es que finalmente llegó. Sí, estoy en un momento muy, muy, muy feliz. Sobre todo porque ahora que lo compartes en redes sociales, manteniendo esa privacidad, te vemos bien, te vemos feliz y sobre todo disfrutando este tema. Estoy súper contenta. La verdad es que sí creo que cuando las cosas se mueven, se mueven en todas las áreas. Me da risa, pero mis hermanas me dicen, es que estás estrenando todo. Estás estrenando programa, estás estrenando novio, estás estrenando pelo, estás estrenando... Así, cuando vienen los cambios y llegan todos juntos y eso es bien bonito. Bueno, más que dejó pendiente, hablaba de esta otra profesión que le hubiera gustado también ejercer, que con el paso del tiempo se dio cuenta que era la psicología y que al final también yo creo que suma a un comunicador siempre, ¿no? O a cualquier persona. Todo suma en la vida. O sea, entre más preparado ustedes, entre más idiomas hables, entre más ejercicio hagas, entre más flexible seas, entre más conocimientos tengas, finalmente todo ese cúmulo, ese caudal de conocimientos te ayuda para comunicar mejor. No, y me llama la atención, como dicen, esos seis años que no trabajo, es decir, que no la vimos en pantalla todos los días, pues vaya que aprovecho el tiempo.